Me encontré buscando calles con las ruedas en la piel Habían pasado tantos años y no parecía ayer Cuéntame qué tal te va, cuéntame que todo bien Cuéntame que ya no duelen las ruedas del ayer Cuando la palabra viste, cuando creen saberlo todo Cuéntales que no te asusta la historia con el lobo Que estás bien y no te importa, que no vayan a volver Son los que siempre amenazan cuando toca estar de pie Decidí resistir Y vos fantasmas vienen hacia aquí Pienso acceder en su interés Consciente y despierto para vencer Las tardes que alumbran ante a sus pies Si te acercas sigiloso y pidiendo mil disculpas Hace rato que te he visto intentando abrir la irreal Más de veinticinco años, ya no queda más cabida Cuando el amor a la fecha, disparando hipocresía Decidí resistir Antiguos fantasmas vienen hacia aquí Pienso acceder en su interés Consciente y despierto para vencer Las tardes que embran ante a sus pies Decidí resistir Decidí resistir Decidí resistir Decidí resistir Decidí resistir